Vamos a ir ahora con la premiación de la FEMENIN ABSOLUTA, que se lucieron, estaba lloviendo y no nos lo hagan. Vamos con el tercer lugar, ENVICIADOS TIME FEMENIN. SEGUNDO LUGAR, SAIKO KANG Y NUESTRAS CAMPEONAS ABSOLUTAS DE MEDIN, LA PANDILLA FEMS. FEMENIN, LA PANDILLA, FEMENIN, LA PANDILLA ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ahí no! ¡Ah! ¡Está bastante! ¡Ah! ¡Siéntate, siéntate! ¡Siete! ¡Hasta parada podrías! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hey! ¡Mira! Por acá, mira, súbete aquí Te agarras de ahí y te subes Ahí con el postre y luego ya nada más caminas Mira, vente por acá Mira, vente por acá ¡Bravo! 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 ¡Gracias!